Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad, quema del corazón Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío, tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar mi corazón Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo fingías Tú no me querías, tú no me querías Hoy lo pude entender Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer cuando el amor se acaba Y me refugio en la soledad para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer cuando el amor se acaba Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Yo que te amaba tanto Yo que te amaba tanto Te daba todo mi corazón Y tú me dejaste solo Burlándote de mi amor Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Me refugio en la soledad para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor que te daba yo era puro y sincero Lo tiraste por el suelo sabiendo que era del bueno Y me refugio en la soledad para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor no queda en nada, comprendí que no me amabas Hay que tritarse de querer cuando el amor se acaba